Bueno, pues estamos en Villaviciosa, esta es la casa, vamos a verla con más calma, ¿vale equipo? Esta es la casa, ¿de acuerdo? Tenemos que tiene este corredor asturiano, tenemos esta parte, tenemos esta corralada, bueno, corralada o delantera, diríamos nosotros, tenemos sistema de cierre de última generación, y bueno, el pueblo es bonito, tenemos iglesia, tenemos una columna, bueno, de una gran casa. O sea, el número 16, agua y luz, ¿tejado? Pues bueno, pues el tejado está como está, hombre, que hay que limpiarlo, para eso vamos a negociar el precio, nos vamos a sentar, vamos a sacarle en 18.000 con una finca y negociamos el precio. No, que me van a cober 2.000 o 3.000 por limpiar el tejado, bueno, pues lo descontamos, ya está, ¿viste? Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. Esta es la finca, y acá está aquí, esta parte no entea, y bueno, es una casa. Una casa que otra gente, pues soñaría, pues aquí la tenemos. A ver, hay que ser conscientes que el dinero cada vez vale menos. Y lo que antes valía, pues con ese dinero dentro de poco no te va a dar ni para comprar dos donos. Y esto es una casa que lleva 100 años aquí. Si tú quieres venirte a Asturias y tienes poco dinero, y eres humanitas, pues esta casa puede ser un buen proyecto. Puedes empezar. Y poco a poco tú vas generando un legado para tu familia. Tenemos fincas alrededor en donde se negocia y se puede dar, pero yo sé en qué precio va a salir. Y es un precio que es que si lo digo aquí, pues ya no tiene magia. ¿Dónde salía la risa? Porque si yo digo ahora mismo, en el precio que puede salir, es que es colgar el vídeo y ya salía vendida. Vamos, bueno, pues animarnos, fíjate. Me acabo de cargar el dedo. No hay vistas a áreas. He castigado otros tres meses, como siempre. Ya lo voy a decir así, porque para que se enteren los jefes me lo he cargado. Lo puse encima y lo he perdido. Pero vengo contento porque sé que esta casa, cuando alguien sea inteligente y me llame, se la lleva. Y se va a reír cuando diga a los amigos, me he cumplido una casa envidia viciosa por cuatro duros. Y no se lo van a creer. Y digo yo, mira el vídeo. ¿De acuerdo? Pues ya está. ¿Quieres manitas? Coño. Cógetela. Y cuando la tengas bien, te la vendes y te ganas dinero o te la quedas y disfruta las vacaciones aquí. Llámanos. Vamos a seguir luchando, equipo. Y cuando salen las cosas mal, pues lo que hay que hacer es luchar un poco más. ¿De acuerdo? Un fuerte beso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.